Felicidad y tristeza, momentos inolvidable de Adamari López en 2018. Alegrías y tristezas, los grandes momentos que vivió Adamari López este 2018. Adamari López es una de las estrellas más queridas en la televisión hispana por su gran simpatía, además de ser muy entregada a su trabajo, pero sobre todo amorosa con su familia. Este 2018 fue muy especial para la puertorriqueña, ya que vivió varios acontecimientos muy especiales y que a continuación recordaremos como los momentos más importantes del año de la querida Ada. Para Adamari López no hay nada más importante que su hermosa familia, conformada por su linda niña, Alaí Condiéresisa y Toni Costa, el hombre que le robó el corazón, luego de convivir junto durante varios meses en una competencia de baile hace siete años. La primera gran fiesta del año fue nada menos que celebrar en grande los tres años de Alaí Condiéresisa. La presentadora se esmeró en realizar una divertida fiesta, donde todos los invitados y sobre todo la festejada quedaron muy contentos y emocionados con el resultado. Para Adamari López el trabajo es muy importante, porque es una mujer muy profesional, por eso siempre llega con una gran sonrisa. Después de varios años, el set de Un Nuevo Día se mudó de instalaciones, para estrenar otra decoración que al público televidente le gustó mucho y la celebración de su nueva casa fue en grande. Adamari se ha ganado la admiración y simpatía de sus seguidores, así como de sus propios compañeros de trabajo, porque es muy sincera, para ella no existen las poses y como muestra las divertidas y contagiosas carcajadas demostrando que realmente disfruta del momento. Un día muy especial para la puertorriqueña y fue su cumpleaños número 47 el pasado 18 de mayo. La producción de Un Nuevo Día no iba a dejar pasar un momento tan importante en la conductora más querida de la televisión, así que todos sus compañeros se pusieron de acuerdo para darle una emotiva fiesta sorpresa dentro del set de grabación. En el mes de junio, Adamari López sufrió la pérdida de su abuelita Elba y con una gran fortaleza compartió con sus seguidores de Instagram unas palabras dedicadas a ella, Gracias por tu cariño abuelita Elba, ve tranquila y continúa enviándonos tus bendiciones desde el cielo. Te quiero. Descansa en paz. Fortaleza para toda la familia, mi Titi. Con todo y su gran pena, tenía que seguir en su trabajo que también le sirvió para superar la muerte de su abuelita. Algo que distingue mucho a Adamari López es que no le afecta caracterizarse de un personaje para realizar un sketch, como se puede apreciar en esta fotografía, donde una dulce ancianita le da consejos de amor a Marco Antonio Regil. Uno de los momentos más apasionados que vivió la presentadora, fue nada menos que la temporada del Mundial Rusia 2018, sobre todo cuando se enfrentaban en la cancha a selecciones latinas. Adamari junto con todos sus compañeros gozaban cada una de las jugadas de los partidos y el foro de un nuevo día se convertía en un verdadero estadio de fútbol. Para el mes de agosto, Adamari López ya tenía todo listo para celebrar en grande el cumpleaños número 35 de su gran amor, Tony Costa quien disfrutó de la fiesta junto a todos sus amigos. El amor entre el bailarín español y la boricua es tan grande que siempre lo presumen en sus cuentas de redes sociales. Este 2018 marcó un momento único para Adamari López y fue cumplir 40 años de carrera artística, algo que no cualquiera puede lograr, sobre todo una carrera exitosa como la de ella. Siendo una pequeña niña inició en el mundo de las telenovelas y para crecer profesionalmente se mudó a México, donde se consolidó como una de las mejores actrices de su generación. Ahora se desempeña como conductora de televisión y también lo hace de maravilla. Para este resumen de los momentos más sobresalientes del año de Adamari López, se tiene que mencionar su aniversario junto a Tony Costa, ya que llevan juntos siete años llenos de amor. La pareja no está casada, pero Adamari está bien así, pues ha mencionado que no necesita tener un papel que demuestre el gran amor y respeto que existe entre los dos. Adamari López pasó hace unas semanas por un delicado estado de salud que la mantuvo hospitalizada. La ausencia en el programa hizo que su público la extrañara mucho, igual que sus compañeros. Todo salió bien y ahora se encuentra en casa junto a su familia que la tiene muy consentida. La presentadora se siente muy agradecida por las infinitas muestras de cariño que recibió durante el tiempo que estuvo en convalescencia. Es así como Adamari López pasó un año lleno de alegrías, diversión, risas, amor y lágrimas, pero lo más importante de todo es que su hija Alay con Diérez Isa y su pareja Tony siempre están junto a ella y los cuales son el motor de vida de la estrella hispana más querida del medio artístico. Amor incondicional. Las muestras de cariño entre Adamari López y Tony Costa. Adamari López y Tony Costa son una de las parejas más queridas en el medio artístico hispano, por su gran carisma y simpatía. Después de siete años de feliz relación y una linda niña, esta pareja presume el gran amor que siente uno por el otro ya sea a través de sus redes sociales o cuando se presentan en un evento público, dejando muy en claro que la llama de la pasión está más viva que nunca. Acompáñanos a hacer un recorrido visual por los momentos más apasionados de estos enamorados. Es muy agradable ver que Adamari López es sumamente feliz junto a Tony Costa, quien también no pierde la oportunidad de demostrarle a su amada, lo enamorado y dichoso que se siente junto a ella y a sus seguidores les encanta. De hecho, esta es una de las parejas favoritas del mundo del espectáculo. Esta dulce historia de amor comenzó cuando Adamari López fue invitada para ser parte del programa Mira Quién Baila y su pareja en la pista fue nada menos que el coreógrafo español. Un apasionado tango fue el que impulsó al para sellar el baile con un beso, que puso en evidencia que ambos comenzaban a sentir algo más que amistad. En varias ocasiones, Adamari López ha dejado caer lágrimas de felicidad, al recordar ese gran día. Después de pocas semanas de ese gran beso, la puertorriqueña hizo pública su relación amorosa con Tony. Comenzaba una nueva oportunidad para sentirse protegida y amada. Desde hace 7 años, tanto la presentadora de Un Nuevo Día como el bailarín profesional, se demuestran su amor en sus redes sociales. Todo lo que te propongas en la vida te será concedido. Eres un hombre maravilloso, un papá espectacular y un esposo amoroso. Que papito Dios continúe derramando bendiciones sobre ti. Te amo, escribió en su Instagram Adamari, el día que cumplió años Costa. La llegada de Alay con diéresis a la vida de la feliz pareja vino a fortalecer más la unión que existía entre ellos y la familia Costa López expresó su alegría por la bendición de recibir a su hija. En junio de 2015 bautizaron en Puerto Rico a la pequeña Alay con diéresis a, quien cumple cuatro años en marzo y es igualita a su mamá. Esa gran sonrisa que todos los días presume Adamari López es, sin lugar a dudas, la evidencia de ser una mujer completamente feliz y esa energía positiva la transmite a todas las personas que se encuentren a su alrededor, por eso la boricua es tan querida entre el medio artístico. Gracias cariño mío por un fin de semana espectacular y lleno de hermosos detalles. Te amo, relató Adamari López acompañando este gran beso. Tony Costa también le dedicó amorosos pensamientos, ¿puedo ser más afortunado de tenerlas en mi vida? No imagino vivir sin ellas, os amo. En abril de 2014, Adamari hizo público su compromiso con Tony Costa y, aunque hasta el momento no se han casado, esto no les afecta, ya que su amor es un compromiso real que tiene como testigo a su pequeña hija. Tanto Adamari como el bailarín han platicado en algunas entrevistas que no necesitan firmar un papel para amarse por siempre. Desde hace algunos días Adamari López se encuentra hospitalizada por su delicado estado de salud. Frente a esto, Tony Costa publicó un conmovedor mensaje en Instagram, días de reflexión, aunque veas nubes negras, tengo clara una cosa, que detrás siempre sale el sol. Gracias Dios, gracias de corazón a todos por sus mensajes, apoyo, cariño y preocupación. Por su parte, Adamari también se dirigió a sus seguidores a través de un nuevo día para expresar su gratitud a aquellos que se han solidarizado con ella. Marco Antonio Regil, Russell Díaz y Héctor Sandart y leyeron el comunicado escrito por la presentadora, nos dice que está muy agradecida en el hospital en el que se encuentra, con los doctores y con cada uno de los mensajes de apoyo y aliento de los televidentes. De momento sus seguidores continúan deseándole una pronta recuperación, pero sabemos que Adamari también cuenta con el mejor apoyo que cualquier persona pueda tener en momentos difíciles, el amor de su familia. Gracias.